A celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, aquí si hay diversión El deporte, Junio Matrillé, nuestro hermano que es un hombre de deporte Y tenemos aquí a nuestro hermano de la LNB, Jorge Mota, quien es un cronista consagrado Y que ha podido a través de Z Deporte, volverse un artista del deporte Bienvenidos ambos, gracias por estar aquí con nosotros Gracias Roberto y gracias a Junio también por la oportunidad de estar acá Y compartir con ustedes las buenas nuevas de la Liga Nacional de Balocetos, la Liga que rompe Es nuestro eslogan Me centro en familia, Junio, bueno, hemos sido compañeros de canal, gigante, la Liga, indios Y contigo también, porque de una forma u otra, no sé como papá Dios Yo nunca he sido, yo vitilla lo más que yo pude jugar A veces tiro bolitas de baloncesto, de basquebol Pero he estado ligado a deporte, de forma que yo digo, va, que como yo me involucré con el deporte Pero es por el área más de mi carrera mercadólogo Y la parte de comercialización He estado ligado prácticamente ya por más de 10 años, en el caso mío Y en el caso de ustedes, que sí son artistas del deporte Porque son cronistas consagrados, viven de eso Y eso es lo que producen Entonces con la Liga, ahora casualmente este año Me uno más en la parte de comercialización de la misma De verdad que nos sentimos contentos porque hemos visto una Liga creciendo El nivel ha subido Bueno, yo deseo un ejemplo De que la Liga, como el país, ha avanzado Por ejemplo, cuando Junior empezó a jugar basquebol Era con un tipo, con un pito, un solo árbitro Que no sabía de eso Una pizarrita a mano Ahora tenemos una Liga, como la Liga Nacional de Buenos Aires Esto con pantalla, las transmisiones La calidad de los jugadores Es decir que hemos avanzado en la Liga Y yo creo que este año va a ser algo fenomenal Pero ya son ustedes los que tienen que desplayarse sobre esto Bueno, realmente vamos a estar trabajando fuertemente Con la parte de la Liga como tal Tener una estructura que nos permita tener una temporada regular Que tenga 14 partidos Y una fase de eliminación Que va a ser de 5 encuentros Eliminando el séptimo y el octavo Antes de llegar a la misma Y una semifinal Que al igual que la final del año pasado Va a estar pactada el mejor de 5 en ese tramo Y la final pactada el mejor de 7 Por ende vamos a tener prácticamente Dos meses y medio de competencia Entre ocho organizaciones Que están haciendo un esfuerzo arduo Y me consta Para que el nivel que tú estás mencionando Se eleve aún más de cara a esta temporada Estoy aquí al lado de Junior Matriye Que tiene también muchos años trabajando con el equipo De los Indios de San Francisco Y antes de iniciar Esta entrevista me la acerqué A título individual Título personal Sobre cómo está viendo El equipo de los Indios en esta temporada Y las palabras de Junior Han sido espectaculares O sea que el nivel Que se va a estar viviendo aquí en San Francisco Parece que se va a estar emulando En otras ciudades Para que este torneo Que inicia el próximo 24 de mayo Este por todo lo alto Bueno, como mencioné Y la introducción se me alargó un poquito Uno se emociona cuando uno habla de uno mismo Yo no sé de deporte Entonces tenemos aquí al pupilo de Junior Matriye Villa Sky Luis Reynoso Que va a ser parte de la entrevista Y hacer las preguntas puntuales Para eso estamos De tal equipo Así que buenas tardes Luis Reynoso Gracias por estar con nosotros Buenas tardes Roberto Buenas tardes a Fuera de la fanaticada En esta temporada Mira, el trabajo ha sido Y no es porque estoy siendo parte del equipo Por tercera temporada En forma consecutiva El trabajo ha sido Desde sus bases O sea, desde lo más simple Hasta lo más complejo Ha sido un trabajo en equipo Nosotros hemos estado Tratando de conseguir Que cada una de las organizaciones Se identifiquen Con la línea gráfica Que hemos tenido Desde la temporada pasada Y ha sido una aceptación De ambas partes De una manera Digamos Saludable Y Ni hablar De lo que nosotros esperamos De cara a esta temporada 2022 Porque la liga nacional De baloncesto La liga que rompe El año pasado Rompió todos los paradigmas A tal punto De que la final Se jugó entre los dos equipos De la capital Los titanes Del distrito Y los leones De Santo Domingo Y lo que nosotros vivimos En el Vigilio Travieso Soto Que es la casa del baloncesto Tenían décadas Que no se vivían Hace un lleno Prácticamente total Con las limitantes Que nos daba el COVID-19 En ese momento Y ahora lo que queremos Es ver Que va precisamente El equipo de los indios A darnos Que dio un torneazo En el 2019 Venciendo al equipo De los metros Que tiene una hegemonía En los últimos años Y ha ganado cinco campeonatos De los que se ha jugado Desde el 2005 A la fecha O sea que Estamos hablando ya De cuatro organizaciones Que tienen que buscar En esta temporada Los Reales de la Vega Van a tener Jugando A El Vizolano Al Vizquingo A Rigoberto Mendoza Y a El Vizolano Que no lo tuvieron La temporada pasada Y aún así Tuvieron un gran desempeño Como colectivo En la temporada 2021 Y los soles Van a tener A Gerardo Suero Que estuvo con ustedes Por cierto Por unos años A Gerardo Suero Lo van a tener Desde el inicio De la temporada Y posiblemente Van a estar Contrando también Con más partidos De los que estuvo De los que estuvo El año pasado Andrés Hay una intención Hay una intención Hay una intención Y muy marcada Por parte del presidente De la Liga Nacional De Valencia Antonio Mir De que se proyecte A mediano plazo Una expansión Y para muestro Un botón Hay algunos partidos Del equipo de los Leones Que se van a estar jugando Ellos como sede No en el Virgilio Travizo Soto En Jaina Y los titanes No van a estar Todos los partidos En su casa En el Virgilio Travizo Soto Sino que algunos Los van a estar jugando En San Cristóbal Hay una intención De expandir Esa efervescencia Que provoca La Liga Nacional De Baloncesto Y quizás Quien sabe En uno Dos Tres años El mismo torneo Exija Esa ampliación O esa expansión De más equipos Con relación A los ocho Que tenemos En estos momentos Jorge Entre todos los equipos Puerto Plata Estaba Roberto Puerto Plata No está llegando Estaba Lo que pasa Que tenía Un receso De dos años Había cesado Y son los mismos Ocho equipos Que debutaron En el 2005 O sea La Liga ha mantenido El mismo núcleo Con excepción De que Titanes Se va un año Cuando tuvieron La venta A los venezolanos Y luego regresan Y bueno El tema de Huracanes Que sale Porque no tenían Instalación Pero se resuelve Y ellos se llamaban Marineros Cuando comenzaron En el 2005 Ellos vuelven Retoman los orígenes Adelante Luis Con la pregunta Jorge Con respecto A el tema De los equipos En la base De entrenamiento Prácticamente Solamente dos semanas ¿Qué tú opinas Con respecto a esto? Sé que se ha estado Jugando baloncesto En cada rincón Del país Pero por lo menos La química Que se hace Y dentro De un equipo Profesional El trabajo Es muy diferente ¿Qué tú crees Sobre eso? Hay equipos Que han mantenido La estructura Que vienen manejando Desde años anteriores Yo creo que Incluso podemos decir Que todas las organizaciones Mantienen El mejor jugador De cara A la temporada anterior Y normalmente Este tipo de torneos Sobre todo Esta liga Que es nacional Lo que hace Es que crea Una estructura En base Al jugador Franquicia Y empieza a rodearlos De jugadores De rol Y de refuerzos Y nosotros sabemos Ya de antemano Que Gerardo Suero No necesita Estar mucho tiempo En cancha Con sus compañeros Más bien Sus compañeros Tienen que estar Con Gerardo Suero En cancha Con el equipo De los Soles En los primeros partidos Para irse adaptando Igual sucede Con Juan Miguel Suero Y con Mike Torres Que van a ser Los jugadores Franquicias Del equipo De los indios En esta temporada Podemos hablar Lo mismo también De Luis David Montero De Juan Guerrero Con la organización De los leones Es básicamente Crear una estructura Y mantenerse saludable O intentar mantenerse saludable Todo este torneo Porque vamos a estar Jugando 14 partidos De temporada regular En un mes y algo O sea Eso se da Déjame aprovechar Que tenemos a Junio Y el tiempo Con el tema De los indios Mucha gente Preguntándose Junio Nuestro Manager Estelar David Díaz No está con nosotros No David está en Metro Sí David está en Metro Tenemos a Richard ahora Tenemos a Richard Pero por ahí empiezo David está en Metro Y David está muy bien en Metro No David está bien Donde esté Yo creo que nos dio a nosotros Dos campeonatos Nadie puede negar eso Ni ocultarlo La historia no se puede borrar Y David ganó El 2013 Recuerdo muy bien Fue una mancuerna conmigo Como gerente Y en el 2019 La hizo con Fabio Se fue a Leones En el medio de ese tramo Y ganó también O sea David es un ganador Y ha tenido sus tres campeonatos Haciéndolo en siete juegos O sea Es un tipo que ha tenido Que sudar Estando en la banca Para ganar estratégicamente Y va a tener buen equipo Metro Yo lo mencionaba Jorge Sí, pero el tema es ¿Por qué se va David? Ah, no Tendría que preguntarle De David tenemos nosotros Tendría que preguntarle A Chenin tú Y a la presidencia El equipo A los gerentes Y yo no Esa parte no Asomo que están invitados Para venir aquí Esa parte no la manejo Porque realmente Es algo ya institucional Incluso He conversado con David Y no he hablado de esa parte Pero yo entiendo Que Fue algo Que los dos Se sentaron varias veces Las dos partes Y conversaron Porque tú estás hablando De David Díaz David Díaz No es una persona Que tú lo vas a llamar Mira tú no tenés la vaina No, eso no es así Yo creo que se manejó Ese tema por mucho tiempo Y Se pusieron de acuerdo Al final La razón Yo no la sé Ni le he hablado con David Ni le he conversado Con los ejecutivos del equipo Porque no es algo Que yo Acostumbro Yo no hablo mucho Con los ejecutivos Si no es de lo mismo O sea Ha sido un éxito Haciendo eso yo Desde 2005 No, pero hay que destacar Que Richard Ortega Que ha sido emblema Bueno, Richard fue Asistente de David No, Richard fue Capitán del equipo Richard fue Jugador del 2005 Si alguien Si alguien debía Heredar el proyecto Era de Richard Era Richard Y son socios Que en buenas manos Está Estamos en buenas manos Roberto Antes de Yo quiero Aprovechar a Junior Matrillé Roberto Quiero aprovechar a Junior Matrillé Con Al Adelante Luis Para el espectro En tu faceta Como cronista Yo quisiera saber Hasta el momento Qué diferencia Ves En el núcleo De Indios En esta temporada Con respecto A la pasada Y número dos Junior Ahí mismo Pues que también Tú mandes un mensaje A todos los colegas Que nos están viendo Con respecto A llenar las credenciales Para el El credencial local De prensa De Indios de San Francisco Como tú eres Relacionador Lo primero Luis Es decirte Que el año pasado Siendo honesto Contigo y con la fanaticada Yo pensé que teníamos El mejor equipo De la historia Cuando tú lo mirabas Hombre por hombre Era Bueno no pensé Era el mejor equipo De la historia Pero el resultado No fue así Porque tú tienes que ganar Y ganar apabullantemente Eso no ocurrió Pero si había Una estructura Creada Incluso con Ronald Robert Junior Que estaba aquí Con Mike Torres Que fue una sensación En la selección dominicana Que estaba aquí Como armador Que era una deficiencia En la posición uno Y no funcionó O sea Eso no es culpa De quien No funcionó No hubo química El baloncesto Necesita eso Y terminamos eliminados Fuera de la competencia Y bueno Pero era una estructura Muy buena Este año El núcleo es más joven El núcleo Está creado En función Y en filosofía De un pensamiento Diferente Pero con muy buena Estructura Y decirte Que vamos a ser campeones No es algo Que yo te pueda garantizar Pero si que vamos A estar compitiendo Nosotros no nos vamos A ir Los primeros dos equipos Que se van La liga está conformada La liga está conformada Para que los equipos Como nosotros No se eliminen En los primeros dos Eso no La liga está hecha Para que los que hicieron Su tarea Clasifiquen Se van dos Yo creo que es un tema Muy cómodo Para los equipos Clasificar seis de ocho Nosotros no vamos A estar en esos dos Nosotros no vamos A estar en los primeros cuatro Tampoco O sea que nosotros Van a tener que ganarnos De los semifinales Para adelante Porque ya ahí Las cosas cambian Y se maneja todo diferente El playoff es diferente A esa estructura Que tú tienes Catorce juegos La liga nacional De baloncesto Está tomando un sacrificio Ahora Un sacrificio Que desde el año 2005 Cuando comenzamos Con 21 partidos Y en el 2006-23 Es la mayor cantidad De la historia Que hemos tenido Hemos venido descendiendo Hasta 10 juegos En el 2008 Fue una temporada Para no dejar de hacerla Pero no nos hemos podido Levantar a algo Que el presidente El presidente de la liga Está muy claro De que este torneo Tiene que durar seis meses Tiene que durar cinco meses Para eso Ya en otro programa Yo te puedo decir Que lo primero Es que los jugadores Tienen que ajustarse A un salario De seis meses No de dos meses y medio Porque no hay empresarios Que aguante eso Entonces también Queremos que el baloncesto superior Que tiene 50 mil torneos superiores A casa llena Bueno Pero es que tienen que hacerlo Porque este torneo Dura dos meses Entonces al final ¿Qué va a hacer el baquebolista? Tiene que jugar Pero la liga Está haciendo un sacrificio De cinco juegos más Podríamos decir Que tenemos una serie regular De 19 juegos O sea Es una cosa grande La fase de eliminación Es cinco juegos adicionales A la temporada regular Pero no es post temporada Como tal No es post temporada Junior Tema de careo Tema de careo Me llama mucho la atención La manera como estás Visualizando Cómo la temporada regular Puede durar más partidos Porque realmente No podemos caer En un baloncesto superior nacional Diez partidos No es una opción En temporada regular Quizás 14 No es la cantidad idónea Pero también hay que pensar En el tiempo Que la Federación Dominicana De baloncesto Deja En el año calendario Con todos esos torneos Que hay periféricos Para la liga nacional Son tres meses máximos No es un trabajo No es un trabajo Solamente de la liga Decidir O tomar la decisión De tener una temporada regular De 14 partidos O una temporada Que vaya a durar dos meses Tiene que haber un esfuerzo De los dueños De los equipos De los jugadores Con relación a los ajustes salariales Pero también crear un espacio A nivel de la Federación Dominicana Para que se pueda jugar Más tiempo La liga nacional de baloncesto Ningún torneo En la categoría A y B Se puede jugar Para ver la mente a la liga O sea Por eso solamente Se puede jugar en tamboril En esos torneos Que son un tipo C Porque realmente No se permitiría Roberto Y los jugadores Y los jugadores también Yo tengo que venir Mal paso Los bonos ya están a la venta Lo que pasa es que el sistema El tema de acreditaciones Va a quedar Porque también No la credencial Ya sigue No hasta el día 13 Yo se lo aclaré muchas veces Hasta el día 13 la liga Entrenando oficina nueva Junio Hasta el día 13 la liga No pero todavía Todavía no Hasta el día 13 la liga Y nosotros entramos La oficina no la han terminado Por eso tú no me ves a mí Más tiempo en oficina Porque ahora hay otra oficina Que está del otro lado No oficina nueva Si porque realmente Se necesita Hemos ido creciendo Pero ahí vamos a resolver A todos los comunicadores Como siempre Ayer se asignó En el área de prensa Va a ser la misma Luis La misma se va a entrar por allá Para que tú no te hagas De la vuelta Ni pisar el tabloncillo Si faltan sillas Le vamos a ubicar Porque realmente Veo muchas expectativas Para los indios Mucha gente Preguntándome por la Vamos a cuidar A los periodistas El apoyo Quiero aprovechar Ya con esto Agradecerle a ustedes El apoyo Tener ahora remoto Aquí no es fácil El apoyo empresarial Ha sido Mira Estoy sorprendido Yo mismo sorprendido Porque No hay hambre de eso La gente Oye Me está llamando Mira Te digo que me están llamando Para Yo no estoy llamando Me están llamando Para colocar su publicidad Todavía quedan Algunos espacios siempre Jorge Agradecerte Que viniera aquí Primera vez A usted es la oportunidad Yo no soy Yo no soy parte De la familia Pero tenerte aquí Salúdame A mi hermano Orlando Méndez Oigan Un saludo a Antonio Mir Déjame que también Orlando Déjame que también Orlando Mira Viene a narrar Venga que acuerda el apodo Que le dice Santiago ¿Cómo es que le dice El humilde? El humilde El humilde Él no es humilde Pero tú no lo notas Sí Tú no lo notas Señores Vamos a la pausa Gracias Jorge El apodo más Más inapropiado Vamos a la pausa A celebrar Ya llegó El toque del mediodía Aquí si hay diversión Tiene que ver El humilde Que le dice Y Cecho